Muy bien, nunca he sacado un video así mi compi Este, esto se me ocurrió Porque me puse a ver los videos que sacaba antes mi compa Y les hablaba de todo, de accesorios, les hablaba de cómo vestirse en el gimnasio Pero ahorita está el mame mi compi de ser un asteric Y no un asteric de eso que estás viendo en pantalla Sino ser un asteric mi compi de eso wey Pero para eso necesitamos muchas cosas mi compi Y no solamente es, bueno aparte de ponerse mamado mi compi Que no cualquiera tiene esa genética Aparte de eso mi compa necesitamos varias cosas más Las cuales te las voy a mencionar en este video Y Toby siempre que me pongo a hablar como menso así Así como ustedes hablan ahorita se me queda viendo, ¿verdad Toby? Exacto Así que mis compadres ponte cómodo mi compi Porque les voy a traer los accesorios asteric Que necesitas, bueno aparte de accesorios Cosas que necesitas para ser una persona asteric No de estos asteric, de estos asteric Ya estoy más o menos de mi voz, muchas gracias En este mundillo mi compi, mira atrás se ve el fondo blanco Y yo estoy blanco Este mundillo mi compi nos gusta un chingo, ¿no? Nos encanta este mundillo Aparte de, esto es aparte Es que ustedes lo ven así, ¿no? Ven el título, tu mundo asteric Y a muchos se les viene a la cabeza esto Y a otros se les viene a la cabeza esto Pero en este canal hablamos de las dos cosas Así que mi compa, suscríbete Así que mi compi, te voy a mencionar mi compa Cosas que necesitas o cosas que necesitas hacer Si quieres convertirte en uno de estos vatos Asteric mi compi Que se van a poner bien pinches mamados Yo no tengo nada en contra de ello mi compi Al contrario, siento que es un buen movimiento Ya sé que he visto varios memes, tiktoks Que dicen que ahorita Varia gente, varias personas Están yendo al gimnasio nada más por mame Nada más por moda mi compa Y los que verdaderamente van a quedar Son los que verdaderamente les gusta este mundillo mi compi Los que les encanta, les gusta este mundo Es como el que juega a fútbol, el que va a jugar a básquet Los que van al gimnasio Entonces mi compi, si lo estás haciendo por moda Ya el tiempo lo dirás si realmente te gusta mi compa Pero yo no estoy en contra de ello mi compi Al contrario, si lo estás haciendo por moda Muy bien mi compi O sea, prefiero que esté de moda eso mi compa El que está de moda ahorita el gimnasio A que esté de moda como antes mi compi Que estaba de moda el fumar, el tomar El drogarse mi compa Eso antes, por ahí del 2017 Era como una modilla mi compi El emo, el cortarse las venas Eso era una modilla antes Ahorita la moda es el gimnasio Prefiero que sea esta moda A que sea la moda de antes mi compa Así que muy bien mi compadre Muy bien ahí, va por muy buen camino Así que mi compadre Te voy a mencionar cosas que necesitas mi compi Para ser un verdadero fanático del gimnasio Y ahora si meterle macizo al gimnasio Y ser un chico asteric Y que todos digan Wow, ese güey es un chico asteric Donde quiera que vaya es un chico asteric Pero fitness Estamos hablando de chico asteric fitness Así que mi compi Ponte cómodo mi compi Alisa tu cartera Porque después si vas a tener que comprar cosas Si quieres ser uno de esos Ok mi compadre Si quieres ser una persona asteric mi compi Ya sabes que necesitas Exacto Bueno voy a hablar de todo Vamos a empezar con lo más básico Igual para que no se lastimen mi compi Si quieres ser una persona asteric mi compi Si quieres ponerte mamá O lo que necesitas mi compi Es tu cinturón Exacto He visto a vatos que están empezando el gimnasio Y no porque estés empezando mi compi No quiere decir que no necesites un cinturón mi compi Eso mételo a tu mochila mi compi Imaginemos que vas a tener una mochila aquí en este video Eso mételo a tu mochila mi compi Añádelo a tu mochila Añádelo a tu rutina mi compi Sobre todo cuando hagas sentadillas Sobre todo cuando hagas peso muerto He visto videos Y he visto personas mi compa Que no usan el cinturón mi compi No sabes el beneficio que te va a ayudar Aparte de que vas a cargar un poquito más Esto del gimnasio pues es a largo plazo Necesitas tu espalda bien Entonces si no usas cinturón mi compi En unos cuantos años mi compa No porque no te duele ahorita Segunda cosa mi compa Que necesitas Bueno no es que necesitas wey Pero pues ahí está el mame no Vamos a meternos al mame Segunda cosa que necesitas mi compa Para ser un campeón Es tomar un monster blanco wey Y esto para que mi compi Los días que tengas hueva Ah si tiene que ser un monster blanco wey ¿Por qué? Porque tiene cero calorías Eso es mamar Así que mi compa Este monster blanco mi compa Si quieres verte chingón en tu Instagram Si quieres verte un mamón en tu Instagram Si quieres verte fitness mamón Y a Steric en tu Instagram mi compi Necesitas comprar antes de ir a entrenar Un monster blanco Y subir una historia a tu Instagram mi compi Y decir me voy a dar en la mare Con esa historia mi compa Estás diciendo me voy a dar en la mare O en el gimnasio mi compi Así que no todos los días lo hagas mi compa Pero de vez en cuando puedes hacerlo Sobre todo cuando te toque pierna Comprar un monster blanco en el Oxxo Vas, vas al gimnasio Entrenas, subes fotos de historia Y le das machizo Tercera cosa mi compi Que necesitas para ir a entrenar O bueno, no para ir a entrenar Necesitas creatina Pero no cualquier creatina Está el mame de que todo el mundo Está comprando esta pinche creatina wey Es lo mismo wey Yo recomiendo más esta creatina mi compi Es muchísimo mejor Te absorbe mejor mi compa Así que yo recomiendo esa Pero la gente por el mame Mi compi está comprando este Chingada madre Otra cosa la cual yo no uso Porque eso me desató la ansiedad Muchos están con el mame Aparte del monster blanco Está el pre-entreno mi compi Si usa pre-entreno Si quieres verte un mamoncito En tu gimnasio mi compi Si quieres verte una persona A la cual le va a meter fierro chido Si estás empezando No te lo recomiendo Pero si ya llevas unos 2, 3 meses mi compi Te recomiendo un pre-entreno suave Tampoco te compres el psicótico mi compi Porque te va a dar un pinche ataque al corazón Y no vas a poder dormir Así que si tomas algún pre-entreno mi compi Cualquiera de estos que estás viendo aquí No son tan dañinos No te alteran tanto Y no tomes todo el scoop mi compi Toma en la mitad Te lo recomiendo mi compi No quiero que al rato te pongas bien pinche nervioso Porque se supone que vas al gimnasio También para estar sano wey O sea si para vernos bien Pero también para ser una persona sana Y que al rato no pasa que tengas pinche pan Siguiente cosa que necesitas mi compadre Para ir al gimnasio Y es este tipo de pants mi compi Este tipo de pants lo encuentras en cualquier parte Simplemente dice ¿Sabe que señora? Quiero un pants jogger mi compi Así como lo estoy poniendo en pantalla Así se escribe mi compi Lo puedes buscar en cualquier tienda Hay muchísimos Ahorita se puso mucho de moda En cualquier tienda de tu preferencia Mi compi lo vas a encontrar Lo encuentras en Sianay Lo encuentras en Mercado Libre Lo encuentras en Liverpool Lo encuentras en Cuidado con el Perro En cualquier lado vas a encontrar Ese pants mi compi Y eso lo están ocupando últimamente Para entrenar No me está chingando mi compa Yo no puse las reglas Ok ya que entramos al mundo Mi compi del vestuario Es importante Si quieres verte bien mamela En el gimnasio Unos blazers Mi compi Exacto Los blazers se están poniendo de moda ¿Por qué? Chingues madre No sé wey Pero la gente está usando blazers Para ir al gimnasio Mi compi Así que mi compi Aquí están tus blazers Aparte mi compi Los puedes adquirir conmigo Yo tengo la página Mi compi Donde te llegan En tan solo A ver cuánto Ocho o nueve días Mi compi Si están tardando Pero ¿Por qué? Porque es envío gratis Mi compi Pero te llegan A la puerta de tu casa Mi compi Yo les estoy atendiendo Cero estafas Mi compi Cero pinche estafas Así que mi compi Ahí los puedes adquirir también Mi compi Y si está el mame Cállate Y si mi compi Está el mame de los blazers Así que si quieres verte bien mamela Si quieres verte alguien cool Alguien de Que sabe que rollo Con el mundo del fitness Aesthetic Mi compi Necesitas tus blazers Mi compi Otra cosa mi compi Que necesitas Si ya llevas un buen de rato Ya debes de saber esto Hay mucha gente La mayoría Bueno ahorita ya se hizo Muy 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 mame Mi compi Traer oversize En el gimnasio A mi en lo personal Mi compi No me gusta usar Oversize En el gimnasio Lo ocupo más afuera Cuando salgo Pero en el gimnasio No me gusta usar oversize A veces uso playeritas O playeritas Que son medias pegadillas ¿Por qué mi compi? Porque cuando haces Por ejemplo Pecho El pecho se bota Cuando haces brazo El brazo crece un poquito más Entonces a mi En lo personal Me gusta ver eso Mi compi Me gusta ver como el brazo Se ancha Me gusta ver como los hombros Cuando haces hombros Se ven así bien pinche Venoso mi compi Y a mi me gusta ver eso Me motiva mi compi Y eso me hace como que darle más A mi en lo personal Me gusta eso Hay muchos que entrenan así Con ropa huanga Y entrenan Y ya pues no les gusta ver las venas No les gusta Ese yo muy puto eso No les gusta verse Pues así no Masisto mi compi Luego se la quitan Y pues ya se ven Lo que trabajaron Como están bombeados Pero a mi me gusta ver El bombeado Lo bombeado Mientras estoy entrenando Mi compi Esa es opinión mía Pero si quieres verte mamila O si quieres verte Asterix Fitness Del 2022 Casi 2023 Tienes que usar Oversize Otra cosa mi compadre Que está de moda Bueno no está de moda Y esta es la última Y esta Más bien no está de moda Lo digo yo mi compi Es que tengas un pinche Cuerpo envidiable Mi compa Quiero que te pongas a pensar Quiero que pienses mi compi En tu gimnasio Piensa en tu gimnasio Mi compa Y cuantos tienen un cuerpo Así Un chingo no Y ahora Ponte a pensar mi compi Cuantos tienen un cuerpo Así mi compadre Está más complicado no Está muchísimo más complicado Ver a una persona Así mi compi En el gimnasio Si ya se que a lo mejor En tu gimnasio Puede que haya alguien Mamado Pero así de mamado Y marcado mi compi Está muy complicado wey Entonces mi compadre En este canal Queremos que tu seas este wey Entonces mi compadre Para mi El que vaya al gimnasio Porque hay unos que se dedican a fuerza Está bien Hay unos que Por salud Está bien Yo voy al gimnasio Mi compadre Porque me quiero ver Masísimo Mi meta mi compadre Es verme así wey La neta O sea yo voy al gimnasio Y me dice ¿Sabes que mi compadre Para que vas al gimnasio Por salud La neta no carna Me vale gorro mi salud Bueno no me vale gorro Pero la neta no carna No voy ni por salud Ni pa No voy ni por salud Ni por mantenerme wey Voy por este pinche objetivo wey Entonces mi compi Sería muy estéril de tu parte De mi compi Que te veas a estéril También mi compi Si que tengas Todo lo que mencionamos Anteriormente en el video Mi compadre Pero también Es Creo que para mi Y para este canal Y para los compadres Que me están viendo Porque son de tu mundo Tienen que verse así Mi compa Si o si tienes que verte así Mi compi Estético se llama O sea ya no Siquiera no usamos La palabra estérica Pero la palabra estético Si mi compi Se ve muy chingón Cuando una persona Se ve estética Mi compa Entonces Si quieres verte estético Si es Más comida limpia Que comida sucia wey Porque si comes comida sucia Si vas a subir Muy rápido de peso Si eres delgado Ectomorfo De hecho La mayoría de los que me ven Son ectomorfos Vas a subir muy rápido De peso wey Pero no vas a tener Formas mi compi Vas a parecer De los típicos Hipoputamos mamados De esos wey Y mi compadre Si lo mezclas Por eso estoy intentando Ver como les grabo Ese tipo de video Mi compi Mézclalo con comida limpia Y comida sucia Los sábados y domingos Mi compa Para que igual Obtengas volumen Las grasas igual son buenas Pero de eso Vamos a estar hablando En otro video mi compi Cuando les esté grabando Mi dieta y todo el rollo Mi compi Porque ahorita Como muchos de ustedes saben Ya estamos comiendo 7 veces wey Y todos los días En mi Instagram Les estoy subiendo Recomendaciones Las cuales las pueden ir A checar mi compi Aquí en el Instagram A mi Instagram Vayan a seguirme Para que watchen mi compi Para que todos los días Aprendan algo nuevo Estoy dando más información En el Instagram Porque pues es más rápido Subir algo Y ahí pueden ir Checando mi compi Para que igual Ustedes vayan obteniendo Esos resultados Que queremos tú y yo Mi compi Así que ahí en el Instagram Mi compi Vamos a tenerlo abierto Para que pues vayas viendo Todo lo que voy a estar subiendo Mi compa Todas las recomendaciones Así que mi compadre Este mundo nos gusta A ti y a mi mi compi Nos gusta muchísimo Porque está chingón Está muy chingón wey Que todo mundo Puede tener un físico Muy diferente Cada físico que ves Es diferente Y hay que explotarlo wey Imagínate a ti mi compadre Explotando tu físico Y ver como te verías wey O sea capaz Si te ves mejor que este wey Hay que explotarte mi compi Igual yo tengo que explotarme Como un pinche limón Así que mis compadres Todo eso vamos a estar aprendiendo Últimamente en este canal Mi compa Así que suscríbete Activa la campanita Igual está la página de los tenes Mi compi Ahí les estoy atendiendo Ahí vayan a watcharnos Mis compadres Así que mis compis Espero les vayan a gustar Estos videos En el Instagram Mi compi Ahí voy a estar subiendo Más recomendaciones Más fotos Más videos Para que se motiven Mi compi Y sobre todo Más recomendaciones Igual tirame al DM Ahí estoy respondiendo En las noches Mi compi Si no te he respondido Mándame otra vez mensajes Así que mis compadres Yo soy Tolbit Él es Tobi Que se me queda viendo Y nos vemos mañana No en serio wey Mira Trae el cristal aquí el vato No me deja wey Es que no me deja el vato Tobi Hey Tobi Hey 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 Hey